Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición del Barcelona Seguridad Alimentaria. Estamos esperando la incorporación de hasta 600 inscritos. Creo que de momento ya hemos pasado o estamos muy cerca de la cifra de 200. Vamos a ver cómo evoluciona. Esto será como los partidos de fútbol. A la media parte os diré cómo está el campo. Bueno, tras el éxito de esta primera edición de lo que es el Foro Barcelona Seguridad Alimentaria, no queríamos perder la oportunidad de reunirnos de nuevo, esta vez por las circunstancias de manera habitual, para poder compartir todas estas experiencias que hemos ido teniendo. De paso, aprovecho para anunciaros que tenemos fechas para el próximo año. Ya lo repetiremos después, pero en principio estamos pensando en un BSA 2021, el 7 de junio, en Barcelona, en el edificio World Trade Center. Ya tenemos a la reservada. Esperemos que la nueva normalidad nos permita vernos esta vez y lo podamos hacer presencial. Bueno, entrando ya en tema, la crisis provocada por SARS-CoV-2 está repercutiendo a todos los niveles. Todos lo estamos viviendo. Y a pesar de que no existen evidencias científicas que los alimentos puedan transmitir el virus, esta crisis ha tenido un gran impacto en el sector alimentario y en toda la cadena del sector alimentario. Incluso llegando al consumidor, ya que por confinamiento casi o sin el casi, hemos tenido que cambiar las formas de consumo y nos falta ver hasta dónde esto va a alcanzar en lo que es hábitos de consumo. Es en este contexto que llega la segunda edición del Foro Barcelona Seguridad Alimentaria, que está impulsado por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona, quien nos da soporte científico y tecnológico, así nos podéis ver, el IRTA, el Instituto de Recerca y Tecnología Agroalimentaria, y las empresas Bioser e ITRAM Higiene, que además de participar, también están patrocinando el acto. A todos ellos, además, debo agradecer la confianza, no sé si temeridad, mostrada al invitarme a moderar esta sesión. La industria alimentaria se ha adaptado bien, lo cual no quiere decir fácil, a las nuevas formas de trabajo que ayudan a evitar la propagación del virus. Y lo ha podido hacer gracias a que está habituado a trabajar bajo unos estándares de calidad muy estrictos, específicamente en este caso en relación a lo que es la higiene y gestión de riesgos biológicos, y además tenemos ya un buen rodaje en todo lo que es prevención de riesgos laborales, que si hasta ahora estaban muy centrados en la parte mecánica o maquinaria, podemos decir que hemos entrado de lleno ya en lo que es la parte biológica. Y qué mejor este punto de encuentro que poner sobre la mesa, pues, la COVID-19 y la seguridad alimentaria. cómo se ha adaptado la cadena alimentaria a esta situación para poder, por un lado, asegurar el suministro y, por el otro lado, que estos alimentos sean seguros para el consumidor. De acuerdo, y esto, dentro de asegurar el suministro, es donde cabe toda la parte de asegurar también que los equipos, pues, están sanos. El entorno de incertidumbre ha obligado a ir construyendo soluciones en función de cómo evolucionaba el conocimiento. Han pasado dos meses, pero nos da la sensación de que hemos vivido años, ya que cada semana hemos tenido que cambiar dos o tres veces o más los puntos de vista, incluso los procedimientos que estábamos aplicando para ir adaptándonos a lo que estaba ocurriendo. Por ello, hemos creído que era imprescindible conocer de primera mano y poder entrar luego en un pequeño debate sobre lo que sería toda la cadena, desde lo que sería el saber, entre comillas, representado por la universidad. Y aquí nos actuará como ponente José Juan Rodríguez Jerez, catedrático de nutrición y bromatología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pondrá sobre la mesa este conocimiento para la detección de riesgo y desarrollo de herramientas y procedimientos que han permitido a la industria, representada en este caso por Elena Beltrán, responsable de investigación y desarrollo de Sandalmai, y la distribución, representada por María José Sardoy, responsable de calidad y seguridad alimentaria de Plusfres, donde hablarán de cómo han asegurado este abastecimiento de productos y de productos seguros. Y al final, la administración, representada por Carmen Chacón, subdirectora general de Seguridad Alimentaria y Protección de la Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, nos hará lo que sería el cierre, cómo han vivido ellos desde la administración como garantes de la solidez de lo que es el conjunto del sistema. Con esto esperamos dar una pincelada de conjunto y dar pie a que surjan vuestros comentarios, opiniones, preguntas, pues de los distintos ámbitos de que tengáis interés. ¿Cómo vamos a organizar este evento? Cada ponente dispondrá de 15 minutos, donde presentarán los aspectos más relevantes vividos en su entorno, y ello nos debería dejar para el final unos 30 minutos de debate. Hemos pensado que lo mejor era utilizar la tecnología, con lo cual aprovechar el chat y en este chat ir formulando las preguntas, reflexiones u opiniones que os vayáis planteando. Y además tendréis la capacidad, la posibilidad de poder influir, dándole likes a cada una de estas preguntas, opiniones, irán avanzando en la priorización y nos será más fácil luego escogerlas cuando hagamos el resumen para colocar las preguntas hacia el final de la sesión. Hacia las 11.40, 11.45, clausuraremos el evento con lo que sería la intervención de Karma Chacón como responsable de lo que es seguridad alimentaria y protección de la salud. Yo no hablo más, creo que es importante que las personas que conocen sean las que lleven la batuta a partir de ahora. Y daría paso ya a José Juan Rodríguez Jerez, catedrático de nutrición y bromatología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, José Juan, por tu colaboración. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. En mi caso, voy a hablar dentro de lo que es la COVID-19 y seguridad alimentaria, de alguna manera, lo que son las lecciones aprendidas, aunque cada día vamos teniendo informaciones nuevas y hay que estar un poco revisando, sobre todo publicaciones y datos para un poco ir estando al día, lo cual, como digo, pues a veces toca buscar información en diferentes puntos, no necesariamente a través de publicaciones científicas. La primera cuestión que nos tenemos que plantear es la relación que existe entre lo que es coronavirus y alimentos. Y a partir de aquí, pues bueno, nos surge, surgió la teoría o la primera hipótesis sobre que podía haber una transmisión alimentaria debido a que se detectó la presencia del virus en heces de pacientes con la enfermedad COVID-19. Esto generó una cierta polémica, incluso discusiones algunas veces casi hasta caloradas relacionadas con que los alimentos transmitían el virus porque podría haber una contaminación hecalodal, es decir, que a través de las heces de pacientes afectados, si manipulan alimentos podrían contaminarlo y desencadenar la enfermedad en otras personas. Sin embargo, después de los varios millones de personas que hay afectadas hoy en día en el mundo, no se ha detectado transmisión alimentaria en ningún caso. Luego, a día de hoy tenemos que decir que esta situación no se da. Hay varias teorías, varias hipótesis sobre esto, es decir, cómo puede ser que si hay una carga viral importante en materia fecal no puede haber esa, el alimento no es un transmisor, ¿no? Y una de las teorías que se están intentando demostrar en algún trabajo de investigación es que puede haber, de hecho, en el intestino hay una actividad proteolítica bastante potente y podría haber una degradación de lo que es la proteína de espícula del virus, que es esa proteína más visible que le da la forma de corona cuando vemos el virus al microscopio electrónico. Entonces, sin esta espícula el virus no es infectante, ¿vale? Eso no lo haría infeccioso y es una de las opciones que hoy en día se barajan como bastante probables, ¿no? Entonces, está la fecha, por lo tanto excluimos completamente la transmisión fecal oral y se descartan a los alimentos como vehículo del virus. Entonces, si consideramos que el alimento no es una vía de transmisión del virus, pues todo lo que sea la consideración de este virus como un peligro de transmisión alimentaria, pues desaparece. No podemos considerarlo, entonces, como un peligro a controlar. La conclusión de esta es que no hay que hacer controles en los alimentos de ningún tipo puesto que el alimento no es la vía de transmisión. De la misma manera, la siguiente pregunta era, bueno, pues si el virus resulta que no se transmite por el alimento, ¿podría ocurrir que una persona contaminase estos alimentos a partir de todos esos y demás, sobre todo los envases, y el envase, que es un elemento inerte, entonces, que contaminase o que transmitiera el virus? Entonces, los tiempos de comercialización, es decir, desde que un alimento se envasa hasta que el alimento llega al consumidor, hacen que estos virus pierdan su capacidad infectante. Hay que tener en cuenta que estos virus, para que se mantengan en el medio ambiente, necesitan condiciones de humedad, y seguramente la sequedad que se produce en los envases y los tiempos de transporte, hacen que esta vía tampoco sea visto como implicada en la transmisión del virus. Por tanto, nos quedaría la otra opción, casi la última, que es la transmisión del virus a partir de manipuladores de alimentos. Claro, aquí sí que nos encontramos con un origen evidente, es decir, una persona que está manipulando alimentos, si esta persona tiene el virus, lo va a transmitir a través de la tos, fundamentalmente, y va a poder contaminar el entorno, sobre todo el entorno de trabajo. Hay que tener en cuenta que este virus, la vía de transmisión real, es persona a persona. Podemos dedicarle tiempo y recursos a buscar otras vías de transmisión, pero la vía demostrada y la que está implicada en esta pandemia es la transmisión de una persona enferma a una persona sana. Y una vez que el virus pasa de la garganta a la boca o las manos de la persona afectada, sobre todo a la nariz, a la boca y a los ojos de la persona sana. Entonces, si nos vamos ahora a lo que es la preparación de los alimentos, claramente tenemos que considerar que es un problema de riesgos laborales, no es de seguridad alimentaria. Entonces, lo importante de la industria es crear todas las medidas apropiadas para que no se produzca la transmisión persona a persona. Si nos fijamos en la imagen de esta diapositiva, lo que vemos son dos personas que están trabajando estrechamente. Estas personas no están cumpliendo la distancia de seguridad, que ya nos han dicho, como mínimo es de un metro, metro y medio. Y lo que ocurre es que estas personas llevan de entrada una mascarilla, de forma que la mascarilla lo que hace es que si una persona está enferma, las partículas del virus no van a llegar al metro, metro y medio, nos van a llegar a pocos centímetros de distancia. Si la otra persona que está al lado lleva mascarilla, lo que haría es prevenir también de alguna manera que alguna partícula vírica que pudiera quedar en el ambiente pudiera ser inhalada. El principal problema, insisto, problema de riesgos laborales, separación, espacio físico entre personas, que es fundamental. Trabajar una persona pegada a otra es un problema. Y luego la utilización de medidas de prevención, mascarillas, guantes, que habría que discutirlo y sobre todo lavar las manos, guantes, desinfectar, etc. Toda la zona del trabajo con cierta frecuencia. En realidad, nos tendríamos que hacer una primera pregunta y es si las medidas de higiene son bien conocidas por parte de los manipuladores. Si los manipuladores son los que van a poder desencadenar el problema, la primera pregunta es saber si conocen las medidas de higiene. Y las medidas de higiene, insisto, son fáciles. Entonces, mascarilla, separación física, lavado de manos, desinfección con desinfectantes adecuados. Lo primero es que lo conozcan. Y lo siguiente es si lo entienden, porque esta pandemia también es una oportunidad para una mejora de la higiene general y, por tanto, para una mejora de la seguridad alimentaria. No por el virus, sino por el entendimiento de las condiciones higiénicas de trabajo. Si hay transmisión entre personas dentro de la empresa, nos vamos a encontrar un problema de primera magnitud. Si resulta que tenemos a 100 trabajadores y resulta que entre esos 100 trabajadores, después de una semana se lo van a pasar entre todos ellos, la empresa se queda sin personal y tiene que cerrar, con lo cual supone una falta de provisión de alimentos hacia el consumidor. Esto, salvo en algunas empresas que hemos conocido, sobre todo algunas empresas cárnicas, no se han producido las industrias. En principio, han estado trabajando correctamente, aunque cada una sabrá el número de casos que han podido haber internamente. Pero está claramente necesitamos una transmisión. Hay que bloquear la transmisión entre personas dentro de la empresa. Claro, el riesgo también podríamos relacionarlo con parámetros de seguridad alimentaria. Esta es una cuestión y está generando también muchas dudas dentro de lo que son las personas responsables de la seguridad alimentaria en las empresas. ¿Qué relación hay al final entre todos estos parámetros? La relación entre todos ellos es la higiene. Si nosotros mejoramos la higiene general, evitaremos la transmisión del virus, pero al mismo tiempo vamos a mejorar la seguridad general de los productos. No porque esté ligado al virus directamente, sino porque están ligados a la higiene. En esto a lo mejor soy un poco pesado insistiendo, pero es que tenemos que ser conscientes que este es el gran secreto. El gran secreto no se trata en invertir cifras importantes y dedicarse a buscar el virus en la industria, sino aprovechar la situación para afianzar lo que es la higiene doméstica, perdón, la higiene industrial. A partir de aquí, claro, nos vamos al sistema PPCC, es el sistema de gestión de la seguridad alimentaria en las industrias. Y lo que vemos, primera cuestión, en lo que son los gestores de la seguridad alimentaria industrial. Se produce una sensación de agobio, sobre todo por la implicación del virus en la transmisión entre el personal, pero también de agobio, a veces de falta de confianza, en que las autoridades nos dicen, o incluso los científicos decimos, no hay transmisión del virus a partir de los alimentos. Entonces, hay gente que opina, bueno, sí, sí, tú me estás diciendo esto, pero claro, yo estoy aquí en la empresa y tengo que tomar mis decisiones, no me fío. Oye, voy a ir un poco más allá, ¿no? Entonces, ir un poco más allá empieza formación del personal en higiene. Insisto, correctas medidas de prevención, claramente la prevención, separación entre personas, mascarilla. Siguiente, lavado de manos. Lavado de manos no es decir, hay que lavarse las manos, sino que hay que verificar que estos manipuladores y todo el personal de la empresa, no solo los manipuladores, saben lavarse las manos correctamente, por las dos caras, entre los dedos, frotando incluso con el jabón para que puedan entrar en las uñas, llevar las uñas lo más cortas posible, ¿de acuerdo? Y luego la discusión sobre utilizar o no utilizar guantes, que tampoco tiene mucho más sentido. El uso de guantes es correcto cuando lo que necesitamos es reducir los tiempos de parada o los tiempos que no sean de producción y entonces lo que hacemos es que colocamos un guante en vez de lavarnos las manos. ¿Eso qué significa? Que hay que vigilar que los guantes se cambian con regularidad y de la misma manera hay que desinfectarlos o lavarlos con frecuencia. Lo que hacemos es que en vez de lavarnos las manos, esta persona se puede quitar los guantes, pero si estas personas no han entendido bien la formación y resulta que no se quitan los guantes en todo el día, no tiene ningún sentido utilizar guantes. Entonces, eso sí son criterios dentro de la PPCC y son criterios que tienen que valorar y determinar las personas responsables de la seguridad. La siguiente es decir, vale, si todo esto ya funciona correctamente, venga, va, voy entonces a pasar a verificar si tengo virus en las superficies o en el ambiente de mi planta. ¿Por qué? Pues porque si lo tienen las personas, las personas me lo pueden estar diseminando y puede estar afectando a otras personas. Insisto, no nos preocupa si los alimentos tienen virus o no tienen virus. No nos preocupa porque no hay transmisión alimentaria. Nos preocupa si se pueden afectar otras personas dentro de la planta. Entonces, aquí, claro, ¿cuándo se verifica el virus en la superficie? Cuando no hay seguridad del cumplimiento de las normas básicas de higiene. Es decir, si yo veo en mi personal que no se lava bien las manos, que no cumple las medidas de distanciamiento, que puedo estar encima de ellos, pero aún así se me escapa. Cuando llega un momento en que digo, bueno, estaré haciéndolo bien desde el punto de vista de limpieza y desinfección, entonces aún mido si hay virus en superficie para saber si tengo que hacer algo más. Siempre, siempre con un criterio de prevención. Entonces, el siguiente punto fundamental, la limpieza y la desinfección, si estoy casi, todo lo estoy enfocando a medidas de prevención personal y luego eliminarlo en el caso que pueda tener superficies contaminadas. Hoy en día, los desinfectantes de elección para evitar la transmisión entre personas son tres, alcohol del 70%, hipoclorito al 0,1% y agua oxigenada al 0,5%. Estos tres desinfectantes son capaces de eliminar el virus en menos de un minuto. Entonces, tampoco hay que hacer grandes locuras. Es decir, yo detecto virus en superficie, limpio, aplico un desinfectante eficaz, un minuto de contacto y el virus habrá desaparecido. Entonces, ¿qué hago con la higienización industrial? Pero claro, esto ha sido como una locura de repente de cada uno a sacar una tecnología nueva que a lo mejor tenía guardada en un cajón y voy a ver si ahora consigo a lo mejor colocarla o consigo ayudar incluso a empresas a ver si lo pueden abordar con una perspectiva diferente. La higienización industrial tiene que seguir sin cambios porque la higienización industrial su objetivo es la seguridad alimentaria. Entonces, si funcionan correctamente los planes de higiene, es decir, yo en mi verificación industrial, análisis microbiológico de superficie, etcétera, todo funciona correctamente, la higienización industrial no tiene que cambiar. En todo caso, en las zonas donde están trabajando personas, para evitar transmisión entre ellas, hago una desinfección añadida para eliminar el virus en el caso que éste pueda estar presente. ¿Y qué ocurre con la generación de ozono o de otros? Radiación ultravioleta, etcétera. Hoy en día no tiene ningún sentido. Ningún sentido. ¿Por qué? Porque la pregunta, tendríamos que responder a nuestra pregunta, ¿suponen una mejora en el plan de higiene y seguridad alimentaria? Si mi objetivo es, ¿qué voy a hacer? Que me entre una persona y como a lo mejor esta persona puede tener el virus, ¿qué voy a hacer? ¿Esterilizar a la persona? Y la meto en un túnel de ultravioleta, la meto en un túnel de ozono, entonces, para esterilizar a la persona, ¿qué hago? La tengo que matar. Entonces, ese es mi objetivo. No tiene ningún sentido. Entonces, el sentido lo tendrá cuando yo tenga un objetivo y ese equipo cumple ese objetivo. Ahora, cuando lo hago por miedo, entonces, no suponen nada más que gastar dinero, sin más, ¿no? Si yo voy a cumplir un objetivo, mejora de la plan de higiene y seguridad alimentaria. Va a mejorar análisis y verificación. Ahora, aplicar una tecnología. Bueno, yo aplico esta tecnología y me dicen que funciona y ya está. Si no analizo, no verifico, no sirve para nada, ¿no? Y sobre todo, fundamental, el control de riesgos para el personal. Si pongo ozono, el ozono es tóxico para personas. Luego, cuidado con que el personal no vaya a intoxicarse. Si pongo radiación ultravioleta, es tóxico para la piel, para los ojos, etc. Entonces, siempre que aplique una de estas tecnologías, siempre en ausencia de personas, ¿no? Claro, el sentido incluso de la conferencia esta que hoy, o de este foro que estamos haciendo hoy, es justamente la influencia de la seguridad alimentaria. Entonces, nuestro objetivo es mejorar la higiene general. Y es como un resumen todo lo anterior. Lavado de manos de desinfección. Se está produciendo una mejora en las cifras de seguridad alimentaria porque hay una reducción de las enfermedades de transmisión alimentaria. Lo que quiere decir que esta crisis, habrá que ver luego los datos finales. Estamos muy pronto porque estamos simplemente en escasamente un trimestre y luego habrá que ver las cifras. Pero si se verifica, se comprueba que hay una reducción de las enfermedades de transmisión alimentaria, lo que quiere decir que esta crisis es una oportunidad de mejora de formación y de mantenimiento de las condiciones de higiene. Con lo cual, al menos para esto, puede haber valido la pena, ¿no? El control del virus como peligro alimentario más, ya lo he comentado antes, no tiene ningún sentido. Simplemente supone un incremento de los costes e incluso las certificaciones COVID-free. Es una etiqueta indicadora simplemente que indica el miedo a la situación. También nos indica un desconocimiento de la transmisión del virus y a veces simplemente una exigencia a un cliente que como quiere decirle a alguien, no tengo ni idea de qué hacer. Entonces, para hacer algo, al menos ponme una etiqueta. El COVID-free no se puede certificar que un alimento, su envase y el entorno sea, esté libre del virus, pero hay veces que simplemente es para tranquilizar al menos a la gente que lo va a consumir. Ya insisto, solamente es un indicador de miedo a una situación. Muchas gracias por la atención. Creo que estamos en tiempo. Muchas, sí, perfecto, perfecto. No he tenido ni que levantar la tarjeta roja. Muchas gracias, José Juan. Por fin mensajes muy claros. Yo creo que dentro del colectivo, bien entendidos, me atrevería a decir que difícil es de explicar al gran público. Damos paso ahora en este terreno a otro eslabón de lo que sería la cadena de suministro, al inicial, podríamos decir, al más cercano, al de la industria. Y aquí nos aportará el punto de vista Elena Beltrán, responsable de investigación y desarrollo de San Dalmay. Muchas gracias, Elena, por tu colaboración. Adelante, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias al Foro Barcelona Seguridad Alimentaria por invitarme a dar esta pequeña charla. Y bueno, pues yo voy a empezar por explicaros cuál es la lección más importante que yo he aprendido en esta situación. La lección más importante es que lo más importante son las personas. Sin personas no hay empresa. Sin personas no hay vida. Y siempre hemos vivido la incerteza, siempre ha habido una incertidumbre, pero ahora somos mucho más conscientes de ella y del valor que tiene la vida. John Lennon decía hace muchos años que la vida era lo que nos ocurría mientras estábamos ocupados haciendo otros planes. Durante este confinamiento, al inicio, sobre todo, ojalá hubiéramos podido hacer más planes. Estábamos ocupados resolviendo crisis. Y bueno, pues vamos a hablar de seguridad alimentaria. Este foro es de seguridad alimentaria y los alimentos deben ser suficientes, seguros, saludables y sostenibles. Este virus no ha amenazado, como muy bien ha explicado José Juan, no ha supuesto una amenaza para la seguridad alimentaria, pero sí que hubiera podido ser una amenaza para el aseguramiento del suministro de alimentos. Y esto en el primer mundo nos ha llevado a tener mucho miedo. Yo os voy a contar un poco, de manera muy breve, quién es Sandalmai, porque supongo que muchas personas no sabéis a qué nos dedicamos. Sandalmai es una empresa familiar fundada en 1964 por dos socios y se dedicaban a producir productos cárnicos. Hoy en día, muchos años después, Sandalmai es una empresa que abastece de productos proteicos a muchos clientes diversos. La evolución de la empresa, pues podríamos entretenernos mucho aquí, pero no es el tema de este foro. Y bueno, pues a día de hoy contamos con una red de ventas nacional que trabaja sobre todo con el pequeño comercio, también con el canal Horeca. Y es importante también que desarrollamos muchos productos para clientes industriales. Como vamos a hablar de seguridad alimentaria, yo os quiero contar cuáles han sido mis reflexiones sobre cómo se está haciendo el control de alimentos en las industrias. Como hemos evolucionado en Sandalmai desde 1964 hasta enero de 2020. No quiero llegar a enero-febrero de 2020, no quiero llegar al momento tsunami. Esta evolución ha venido de la mano de las personas. En los 70 se incorporaron técnicos a las industrias. En el año, alrededor del año 2000, empezaron a incorporarse informáticos relacionados con la planta de alimentos. Y hoy en día, en el equipo técnico de Sandalmai, técnico me refiero a... Es un equipo multidisciplinar formado por biólogos, por veterinarios y también por informáticos. Nos hemos diversificado mucho porque cada vez no es posible. Hay que especializarse más y hay que ser capaces de tomar decisiones ágiles. En paralelo a esta incorporación de personas, las personas son las que hacen las empresas, pues el control no era autocontrol, era control. Al inicio se basaba en hacer fotos. Hacer fotos de lo que había pasado en la planta. Sabíamos cosas a toro pasado. De las fotos, de la cámara de fotos, pasamos a la lupa y a querer saber qué es lo que estaba ocurriendo en cada momento. El disponer de esta lupa y de estos datos nos dio información para valorar mucho mejor las fotos que seguíamos haciendo. Se seguían haciendo fotos, pero ya no eran la única fuente de información. Y de la lupa, en los últimos años, se ha pasado a la bola de cristal. Pero la bola de cristal no como un elemento esotérico, sino como a través de la recopilación de datos que nos permiten las nuevas tecnologías, podemos llegar a predecir riesgos. Pero en enero de 2020, que yo digo que a nivel empresarial podemos considerarlo el siglo XIX, pues estábamos, la gestión de riesgos de seguridad alimentaria se hacía pensando en lo que ocurre dentro de la planta. Lo que ocurre dentro de la planta con los proveedores, control de proveedores, control de fraudes, muchas cosas a la vez. Pero no nos imaginábamos en ese momento que iba a llegar la tormenta que llegó. Aunque estaba, la podíamos haber visto, estaban pasando cosas en China, después pasaron cosas en Italia, se fue acercando poco a poco, pero no fuimos conscientes hasta marzo, hasta mitad de marzo, de la que se nos había venido encima. De que había empezado una nueva era. Y esta nueva era, no vamos a volver a tener la vida que llevábamos antes hasta que no dispongamos de un tratamiento. Y esto va a ser largo. Pero bueno, en aquel momento, en marzo de 2020, estamos en medio del tsunami y las empresas tenemos que reaccionar. ¿Qué es importante cuando estamos en medio de una tormenta? Disponemos de la información que disponemos. Que muchas veces es desordenada, es confusa. Y bueno, lo más, lo esencial para las empresas, yo creo, que es no perder el foco. Ser una brújula en medio de la tormenta y saber qué es lo importante y dirigirse hacia allí. Y dirigirse quiere decir actuar, actuar, hacer cosas. No nos podemos quedar parados. Y hay que actuar sin correr riesgos innecesarios. Pero no hay que sobreactuar, no hay que asustarse más de lo necesario. Y siempre hay que ser muy prudente, obviamente estamos con alimentos. Pero en este caso, insisto, que desde el primer momento supimos que parecía, no se puede asegurar nada, que no iba a ser una crisis de seguridad alimentaria. Y bueno, ¿qué sabemos del SARS? Pues José Juan ha explicado muchas cosas antes y ha indicado que cada vez sabemos más cosas. Pero nos queda mucho por aprender. Y en ciencia no hay blancos ni negros. La mayoría de la información son grises. Son grises que pueden cambiar hacia gris oscuro, hacia gris más claro. Y hablamos siempre de consumidor medio, pero yo en este caso no hablaría de consumidor medio. Hablaría de ciudadano medio. Al ciudadano medio le asusta el gris. El ciudadano medio quiere saber qué es lo que pasa y qué quiere verdades absolutas. Y la ciencia nunca puede dar verdades absolutas. Hoy sabemos, todo apunta, a que la crisis es una crisis no de seguridad alimentaria, sino de seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que es el primer riesgo biológico importante que se ha dado en prevención de riesgos laborales. ¿Qué puede causar? Pues esto puede causar ni más ni menos que la falta de personal. La falta de personal en la industria alimentaria es un tema grave, puede ser grave, porque el reemplazo de personas no es fácil. Hoy en día hay unos protocolos de calidad, hay unas formaciones, no puedes cambiar a la gente de un día para otro. Y en el caso de industrias pequeñas, donde tenemos una plantilla justita, el impacto que puede tener una pandemia que te ponga de baja a muchas personas, pues puede tener efectos muy graves en la capacidad de producción de la empresa y, por tanto, puede llevar al desabastecimiento. Este es el gran miedo que hemos tenido con esta pandemia. Y bueno, pues al final, las medidas son simples. Es un riesgo externo. Se trata de proteger la salud de los trabajadores y de otro protegernos también nosotros. Tenemos que empezar por nosotros, por ser nosotros muy rigurosos con nosotros mismos y transmitir esta información a los que nos rodean. Bueno, y que sean los medios sencillos no quiere decir que sea fácil aplicar. José Juan ha dicho que saber no es igual a entender. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo entendemos, lo hemos interiorizado, lo estamos aplicando en todas las situaciones. Son preguntas que nos tenemos que hacer e ir mejorando poco a poco. Y bueno, pues ¿cuál ha sido la respuesta de la industria alimentaria? ¿Qué es lo que hicimos en San Dalmai cuando nos encontramos con la crisis? Nosotros tenemos dos tipos de trabajadores. Hay una serie de personas que son 100% presenciales, tienen que estar en fábrica sí o sí, que podría ser el personal de producción, el personal de control de calidad en planta, el personal de mantenimiento, el personal de limpieza de planta entraría dentro del personal de producción. Y estas personas tienen que estar en planta y ya están habituados a las buenas prácticas de fabricación, a llevar mascarillas y a seguir una serie de normas. Hay otras personas que son las personas que trabajan en oficina, también son numerosas en las organizaciones. Y estas personas, en principio, tenían mucha más opción de teletrabajo, pero estas personas no están acostumbradas a llevar buenas prácticas de fabricación. Hay que diferenciar entre los dos grupos. ¿Qué medidas aplicamos nosotros? El 6 de marzo ya se envió una circular al personal diciendo, bueno, aquí parece que está pasando alguna cosa, tened mucho cuidado con la salud, nos tenéis que avisar si presentáis algún síntoma, pensando en, bueno, pues que no iba a ser tan grave como finalmente demostró que lo era. El 12 de marzo se reúne un comité de crisis y decidimos aplicar una serie de medidas, que son aquí, bueno, las he listado en la presentación. Se facilitó el teletrabajo al personal lo indispensable en fábrica. Esto parece muy fácil, pero no lo fue. El personal y los informáticos tuvieron que hacer un trabajo muy, muy, muy importante de conectarnos a todos, de ver cómo podíamos dotar de equipos al personal. Pasamos a hacer reuniones de un día para otro, reuniones online. Bueno, ha sido un aprendizaje. Toma de temperatura y desinfección de manos al acceder a instalaciones. Se puso a disposición de los trabajadores una circular informativa con lavado de manos. Se ha hecho formación in situ, se han escalado las entradas, las salidas, los descansos de la fábrica y en las zonas comunes hemos implantado una ventilación 24 horas intentando que, bueno, pues ahí hubiera un aire más limpio. El uso de mascarilla es obligatorio en salas compartidas, en todas las instalaciones de la fábrica. Se debe mantener la distancia de seguridad dentro de trabajadores. Se han cancelado las visitas prescindibles, se ha hecho un protocolo para las imprescindibles y, sobre todo, contamos con la responsabilidad de los trabajadores. Yo creo que a partir de esta crisis se debería generar un manual de buenas prácticas de socialización. Porque esto es lo que necesitamos. No son buenas prácticas de fabricación, sino que ya son buenas prácticas de socialización. Es una idea que quizá Karma la podría coger después para hacer alguna guía a nivel gobierno. De buenas prácticas de socialización de trabajadores. Y también, obviamente, aquí no hemos tenido ningún caso, pero sí que ha habido personas que han estado en contacto con positivos o con supuestos positivos y, en este caso, se han aislado en casa. Otro tema importante que hay que comentar es la limpieza y desinfección. ¿Cómo estamos limpiando? Diferenciamos la fábrica en cuatro zonas. Y limpiar es algo que, como las medidas preventivas del coronavirus, no es fácil y no puede hacerlo cualquier persona. Yo siempre recuerdo lo que nos contaba Mariano Domingo en la facultad. Nos decía que no tiene nada que ver con esto, pero nos decía que las necropsias deben ser ordenadas, sistemáticas y completas. Pues la limpieza igual. La limpieza debe ser ordenada, sistemática y completa. Si no, no lo estamos haciendo bien. Y en la industria estamos muy habituados a limpiar muy bien. ¿Nosotros qué hacemos? Pues en la planta no hemos cambiado absolutamente nada. Bueno, hemos hecho un pequeño cambio. Nosotros limpiamos diariamente con un detergente alcalino. Después usamos feracético. Y en las limpiezas intermedias ahora estamos usando un detergente. Perdón, hemos cambiado de un alcohólico al 40 a un alcohólico del 70. En oficinas se hace lo mismo que se estaba realizando. Se han reforzado la lejía. En oficinas comedor y vestuarios se está haciendo limpieza como se hacía. Con lejía los suelos, con desinfectantes las superficies. Y sí que hemos añadido el uso de desinfectante alcohólico al 70% entre turnos o al cambiar a las personas. Es importante ver que el abuso de desinfectantes nos puede llevar a problemas. Que no por usar más desinfectantes vamos a solucionar el riesgo de virus. Y bueno, pues por acabar ya estamos trabajando en una nueva realidad. Estamos teletrabajando. Esto ha supuesto un gran reto para todas las industrias. No solamente para la alimentaria, pero también para nosotros. Se están haciendo los controles de calidad. La seguridad alimentaria está garantizada. Nosotros incluso pasamos a auditoría IFS la semana pasada. Y bueno, pues se tomaron las precauciones que había que tomar. Y se pasó a la auditoría, pues convenientemente. Otro tema son las ventas. ¿Cómo van las ventas? Las ventas están absolutamente destartaladas. Y esto es así. Estamos en una montaña rusa. Hay productos que se venden más. Hay productos que se venden menos. El oreca se ha parado. Los clientes industriales trabajan. Hay productos, hay referencias que salen y otras que no. Es un momento de absoluta incerteza también de ventas y de futuro para las empresas. Y la solución es diversificar. Y por último, el consumidor. El consumidor, ¿qué mensajes está recibiendo? ¿Cómo está comprando? Nosotros hemos detectado un parón, un descenso, en la compra del producto cocido al corte. El consumidor tiene miedo de la cola en el supermercado. Tiene miedo de hacer cola en la charcutería. Tiene miedo de la contaminación del producto fresco. ¿Es un riesgo esta contaminación de producto fresco con coronavirus? ¿Es un riesgo superior al de contaminación con listeria o inferior? ¿Nos hemos olvidado de los otros patógenos? Son muchas preguntas que están ahí y que quizá en el debate podemos comentar. Y para acabar, vamos a salir de esta. Nos vamos a recuperar. Pero recuperación se escribe con R de responsabilidad. Sin responsabilidad personal de cada individuo no vamos a salir de esta crisis. Y hay otra, la V. Si queremos que la economía se recupere y que esta V suba, hay que poner voluntad. Y voluntad y responsabilidad pasan porque hay un equilibrio entre derechos y deberes. Y hasta aquí, que yo creo que también me ha ajustado bastante al tiempo. Muchas gracias. Miquel, perdona, ¿tienes el micrófono en silencio? Estaba avisado que tenía que poner en marcha el micro, pero la emoción del momento no me ha permitido. Entonces, es agradecer a Elena el mensaje positivo que ha lanzado. Mensaje positivo que con lo que llevamos vivido de incertidumbre, de hiperventilación, de hiperreacción, ante todas las cosas que nos iban llegando, es lo que interesa empezar a transmitir ahora. No solo en nuestro entorno, sino también en el entorno más general. Muchas gracias por estos mensajes. Y ahora daríamos paso a María José Sardoy, responsable de calidad y seguridad alimentaria en Plusfresc, que nos sitúa en el otro extremo de la cadena alimentaria, la distribución. María José, cuando quieras. Gracias por la colaboración. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Se nos ve? En primer lugar, me presento. Mi nombre es María José Sardoy, soy responsable de calidad y seguridad alimentaria de Subsa Supermercados Puyol. Agradecer la colaboración de… ¿no se oye el micro? Sí, sí. Ah, vale. Agradecer la colaboración, haber pensado en nosotros para esta mesa redonda de compartir experiencias. Comenzamos porque la verdad es que la distribución con el tema del COVID ha sido muy intenso y resumirlo en estos tres meses, en 15 minutos, se nos va a quedar un poco corto. Pero bueno, lo simplificaremos. Para la gente que no los conozcáis, ¿vale? ¿Quién es Plusfresc? Plusfresc, somos una empresa que está fundada en 1929 y es una empresa familiar. El 100% del capital es Yeidata. Aquí podéis ver, esta es la primera tienda que nosotros tenemos y continúa estando vigente en la calle Mayor de Yeidata. Es la número uno. Está totalmente reformada. Y aquí veréis las diferentes fotos de cómo Plusfresc ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Actualmente, esta sería una de las imágenes de nuestras tiendas, ¿vale? Es unas tiendas, actualmente tenemos 74, dentro de una semana inauguramos otra. Y de estas 74 tiendas, lo que se quiere potenciar principalmente es el producto fresco, la fruta, la verdura, el pescado, la carne, ¿vale? Y actualmente tenemos más de 1.300 trabajadores y este número se ha incrementado muchísimo después con el tema del COVID. Se han tenido que reforzar muchísimo las plantillas y la facturación del 2019 fue de 167 millones de euros. Y ya para simplificar y para no hablar mucho más del tema de Plusfresc, somos una empresa que somos líderes en la provincia de Yeidata. Y como podéis comprobar, la distribución de las tiendas principalmente se encuentran en la provincia de Yeidata y actualmente la expansión es para Barcelona y para Tarragona. Y a finales de año está previsto inaugurar otra tienda en Barcelona. Para comenzar a explicaros todo esto del tema de cómo hemos vivido estos tiempos, me gustaría que nos trasladáramos y cogiéramos el coche del regreso al futuro, pero no nos fuéramos al pasado y cogiéramos este DeLorean de Plusfresc, ¿vale? Si cerráramos los ojos y todos nos trasladáramos al día 31 de diciembre con nuestros familiares en el cual todos pedimos salud, que estemos para todos, si nos hubieran dicho de lo que nos iba a venir en los próximos meses nos hubiéramos sorprendido un montón. Con una pandemia tendríamos que estar encerrados en casa, tendríamos que ir con mascarillas y posiblemente se nos hubiera quedado la cara que de los protagonistas del regreso al futuro. Entonces, no puede ser que en el 2020 vayamos a vivir lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué hizo Plusfresc? Con este coche que hacemos en el pasado, realmente uno de los puntos fuertes que tuvimos es que en el 28 de febrero creamos el comité de crisis, ¿vale? Y empezamos a redactar nuestro plan de contingencia. Estábamos viendo que lo que estaba pasando en China y muy cerca en Milán no era algo que posiblemente nos podía llegar a salpicar a nosotros. Y realmente se creó un comité de crisis. Este comité de crisis no sabíamos cuánto nos iba a durar. No sabíamos si teníamos que comprarnos unas zapatillas para una carrera de 5 kilómetros, para una carrera de una maratón o por una ultratrail de montaña. Pero sí que queríamos que esta zapatilla de Plusfresc, que nos estábamos poniendo este comité de crisis, estuviera dirigida por la dirección, marcándonos la estrategia desde el minuto uno. Luego, también, Recursos Humanos sería el encargado de hacer la comunicación a los trabajadores de todo lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, también lo formaría el Departamento de Comunicación y este Departamento de Comunicación tenía que transmitir a la atención al cliente, a las redes sociales, todo lo que estábamos realizando, sobre todo con máxima transparencia. Luego, el Departamento de Prevención y Compleance, porque realmente era un tema que hemos estado comentando en estas ponencias, es un tema principalmente de prevención. Y luego, también tenía, Seguridad Alimentaria formaría parte de este comité de crisis como asesor técnico de planes de higiene, del tema de manipulador de alimentos. También tenía que estar el Jefe de Ventas. Y, por último, tenía que también estar el Departamento de Logística y Comercial. Es decir, con este equipo nos pusimos a trotar o a caminar en esta carrera que no sabíamos cuánto tiempo va a durar. Si nos focalizamos solamente con el tema de Seguridad Alimentaria, que es el foro donde nos encontramos actualmente, lo más importante es que la EPSA, desde el 9 de marzo, nos estaba transmitiendo unos conceptos de que los alimentos no eran una fuente de transmisión del virus. Ha quedado súper bien expuesta en las diferentes ponentes. Y realmente, en este punto dijimos, vale, Seguridad Alimentaria estará de técnico, pero no estará liderando este comité de crisis. Uno de los puntos que empezamos a finales de febrero y hacer es recordar semanalmente a todos nuestros trabajadores el tema de la silbeta alimentaria y el lavado de manos. En las formaciones que hacemos de manipulador de alimentos es súper importante, insistimos, por activa y por pasiva, el tema del lavado de manos. Cómo se tiene que realizar, cómo, cuándo, la frecuencia, vale, y sobre todo que tenían que actuar como cualquier otra toxoinfección alimentaria, vale. ¿Qué más hicimos? Por parte del sujeto alimentaria, lo que antes de que se declarara el estado de pandemia, empezamos a revisar todo el tema de los stocks de los productos químicos que teníamos en los planes de higiene. Y empezamos a hablar con nuestros proveedores. Y sí que es verdad que el tema más complicado fue con el tema de los geles hidroalcohólicos. Fue una verdadera locura el fin de semana que se declaró la pandemia. Anteriormente, los proveedores de productos químicos con los geles hidroalcohólicos ya la primera semana de marzo nos estaban comentando. Lo sentimos mucho, no podemos suministrar geles hidroalcohólicos porque tenemos órdenes de la dirección que se tiene que suministrar primero a Italia y a los hospitales. Y tuvimos una rotura de stock ese fin de semana buscando, sobre todo con proveedores locales, que nos pudieran facilitar geles hidroalcohólicos principalmente para las zonas de cajas, para que nuestros trabajadores que no tienen lejos los vestuarios o las picas se pudieran desinfectar las manos, para nuestros clientes en diferentes puntos de la tienda. El precio se acabó triplicando y no había producto. Fue una verdadera locura. Luego, por otro punto que también hicimos desde seguridad alimentaria, fue empezar a revisar los planes de higiene. Todo lo que voy a redactar a partir de ahora se hizo en una semana. Es decir, todos los departamentos en una semana fue una verdadera locura. Por ejemplo, seguimos las recomendaciones de la AXA que fueron publicadas el 19 de marzo y empezamos a revisar todos los planes de higiene que teníamos. Y los productos sí había rotura o no de stock. Entonces, realmente, por nuestra parte, a nivel de central y de tiendas, donde se tuvo que hacer mucho hincapié, multiplicamos por dos las horas de limpieza externas. Es decir, el presupuesto de limpieza actualmente se ha doblado respecto a lo que presupuestamos para este año 2020. Pero queríamos que nuestros clientes y nuestros trabajadores tuvieran la tranquilidad por nuestra parte que estábamos poniendo el máximo esfuerzo. Principalmente, pues en el tema de la distribución, cestas, carros, manos, vestuarios, lavabos, y revisábamos todos los productos que estábamos utilizando. ¿Qué más? Por ejemplo, también se implantó desinfecciones preventivas. Estas serían unas fotos, esta que corresponde a nuestra central, en el cual periódicamente, de forma preventiva, y siempre con empresas certificadas y homologadas, aplicaban desinfecciones preventivas ambientales. Otra de las medidas a nivel de seguridad alimentaria que nosotros aplicamos fue, por ejemplo, la eliminación del mueble de olivas. Es decir, son unos muebles que tienen bastante acceso y el cliente, y por lo tanto, actualmente aún se encuentran cerrados. Es decir, no se dispone de servicio de olivas incurtidos a granel. Respecto a otro tema de seguridad alimentaria, consiguiendo las recomendaciones también de la AXA, se tenía que poner a disposición de los clientes guantes, para sobre todo el producto que no estuviera envasado, fruta, verdura, pan. Esto lo estábamos haciendo desde siempre. Es decir, es uno de los puntos importantes que tienen que tener. Es decir, se revisa. También, por otro lado, dentro de las recomendaciones de los clientes, al hacer la compra, cuando nuestros clientes visitaban a las tiendas, desde el primer día, se les ofrecía y se les invitaba a ponerse los guantes, a ponerse geles hidroalcohólicos, y sobre todo, se les recordaba, había una persona que no tocara lo mínimo los productos, que sobre todo, que no tocara las pantallas táctiles, que si tocaban los ascensores, que luego se desinfectaran, sobre todo. Pero desde el lunes, que se declaró la pandemia, nuestros clientes, cuando entraban en las tiendas, se tenían que poner guantes, que los suministrábamos nosotros, y en diferentes puntos se desinfectaban. Y se empezaron a implantar unas normas de seguridad en el momento de la compra, que actualmente están vigentes. Es decir, respetar la distancia de un metro, que la gente no se aglutinara, que si tosía o que lo hiciera, que no se pusiera las manos, que tosiera. Que, además, como medida de descanso para nuestros trabajadores, es que se cerraba la tienda a las ocho. Esta semana ya ha empezado, ya cierran a las nueve. Y los fines de semana, para que también pudieran descansar, el sábado se cerraba a las tres de la tarde. Ya no había servicio, ya no había las tiendas abiertas por la tarde. Se hacía un control de aforo. Y, además, se le recomendaba de que la gente no fuera a comprar con niños y que la gente mayor, si fuera posible o de riesgo, que se estuviera en casa. Se ofrecía guantes. Además, que hicieran una compra de una forma responsable, para no tener esas imágenes que todos recordamos, haciendo acopio de papel de váter, estanterías vacías. Y cuando hicieran la compra, que, sobre todo, que intentarán evitar pagar con monedas, que si podría ser con tarjeta, mucho mejor. Además, el cartel anterior estaba en lo que es en todas las tiendas y en diferentes lugares. Desde los ayuntamientos, también nos suministraron información para aquellas tiendas que tenemos, hay gente emigrante y que también estuvieran informados sobre dicho tema. Y me acuerdo con la inspectora Raquel, le mandamos esta información a ver si era cierta y realmente nos la verificaron al día siguiente para que con toda tranquilidad lo pudiéramos colgar en otros idiomas. Una de las novedades que durante esa semana también se implantaron era que tú, con la aplicación del móvil o por internet, en la tienda que tú ibas a comprar, podías controlar cuál era el lugar, el tiempo donde había menos aforo de personas. Por ejemplo, en esta tienda que se encuentra en llena, en Camí de Picos, por la mejor hora para poder ir a comprar, sería a las 5 de la tarde o a las 9 de la mañana. Y tú, como cliente, podías ver el lugar, cómo aumentaba el aforo en dicha tienda. ¿Qué más medidas se hicieron? En las tiendas, lo que se hizo también es que el plusipar que le llamamos nosotros, o un parque de bolas, se cerró y continúa estando cerrado. Los lavabos también se cerraron. Nosotros damos un servicio a nuestros clientes que pueden ir con el tupper, pero se les dijo que se cerraba ese servicio de tupper y siempre irían con nuestros recipientes de plusfres. A nivel de prevención, a nivel de prevención, ¿qué hizo mi compañero? Pues dotó a la gente de guantes, de mascarillas, se pusieron mamparas, tuvieran protección. Además, a nivel de megafonía, se insiste constantemente de todas estas normas de higiene y actualmente, en los vestuarios de los trabajadores, pueden escuchar mensajes motivadores que invitamos a nuestros clientes que les dijeran porque realmente han sufrido muchísimo estrés. Nivel de proveedores y transportistas, la verdad es que la cadena alimentaria ha funcionado súper bien. Ha habido muy poca rotura de stock y a los transportistas se les ofrecía un kit para que realmente, en el momento que llegaba a nuestra central, como sabíamos que había áreas de servicio que tenían problemas para poderse alimentar, se les daba un kit de alimentos. A nivel del reparto a domicilio, ¿qué más? A nivel del reparto a domicilio, los trabajadores dejaban la compra en la puerta del cliente. Siempre se les ofreció guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos y todas las furgonetas se limpian y se desinfectan de forma diaria. Además, seguíamos las recomendaciones del AXA y los alimentos estaban totalmente protegidos e incluso se les dotó a los trabajadores que si tenían estos tipos de monos, que si les informaban que tenían que dejar la compra a algún cliente que presentaba positivo o que tenía cuarentena, se pudieran prevenir. A nivel de la compra online, este sería el pantallazo que podría haber en una de nuestras tiendas el día 25 de marzo, en el cual se informaba que la compra podía tardar hasta 15 días en llegarles y que sobre todo que dejaran esta compra online a personas embarazadas, discapacitadas. Y otra de las novedades que se hizo es que tuvimos muchísima sensibilidad con la gente de mayores de 65 años y se le tenían preferencia de entrar a las tiendas, tenían prioridad a la hora de comprar en las secciones de carne y pescado y en el momento de compra. Y el 25 de marzo también se decide, esta sería la sala de formación de Plus Fresh en la central y se transforma completamente en un call center en el cual se ponen nueve ordenadores y nueve personas para que las personas que tengan más de 65 años se pudieran conectar telefónicamente con nosotros y poder realizar la compra. Y ya para finalizar, porque me están llamando, realmente sería en las cafeterías, por ejemplo, en Tarragona, que ya estamos en la fase 2, hay una separación para que los clientes y la gente que está consumiendo no interaccionen y las mesas están marcadas. Y para finalizar, creemos que estamos llegando al primer avituallamiento y estas zapatillas que nos pusimos inicialmente para correr esta carrera no nos las podemos quitar, pero estamos cogiendo fuerza y un trabajo en equipo y con esfuerzo podemos conseguir los retos que nos queramos. Y en esta foto sería la Trey Walker que hicimos el año pasado en el cual se puede ver que diferente, la directora financiera, una directora de tienda, una carnicera, conseguimos hacer 50 kilómetros corriendo cuando realmente a lo mejor nos lo hubieran dicho y no nos lo hubieran creído. Y por nuestra parte, muchas gracias y espero que el turno de preguntas. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, María José. Lo de los 50 kilómetros impresionante. No debería haber sido nada esto de los últimos. Miquel, vuelves a estar en silencio. Esta vez le he dado tres veces. Tiene vida propia. Bueno, ahora sí, ¿no? Ya. Bueno, estaba agradeciendo. ¿Ahora otra vez? Ahora bien, se te desconecta de vez en cuando. Sí, 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 va saltando. Bueno, me tranquiliza. No es un tema tanto de ineptitud. Bueno, muchas gracias, insisto. Ha sido una visión muy interesante de cómo ha afectado todas estas novedades en lo que sería la parte final de la cadena de suministro. Y ahora nos quedaría pues ver con la administración, con Carmen Chacón, subdirectora general de la Seguridad Alimentaria y Protección de la Salud, del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, como garante de todo el sistema de seguridad alimentaria, de controles y muchas veces de ir ofreciendo directrices a todos los que estamos ahí pendientes de por dónde tenemos que ir tirando, cómo ha vivido estos meses frenéticos. Yo recuerdo que en los últimos años en todos los congresos de seguridad alimentaria hemos ido hablando de riesgos emergentes, pero nunca se nos había ocurrido juntar los dos términos riesgo emergente y arrollante. Yo creo que esta vez ha sido casi más lo segundo que lo primero. Adelante, Carme. Buen día a todos. Buenos días. Gracias por estar en nuestra segunda edición del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, Barcelona Seguridad Alimentaria, con nosotros. Yo creo que nunca había tenido tanta gente dentro de casa, pero bueno, esto no deja de ser un reto. Las lecciones aprendidas y que además estamos aprendiendo, pues es, yo plantearía que es un continuo de todas las que llevamos aprendiendo, al menos desde que yo tengo razón y me incorporé como profesional después de mis estudios al ámbito de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque ya acuerdo que muchos de nosotros entramos a trabajar como inspectores después ya de grandes crisis como fue el aceite de colza que luego nos sigue en los años 90 procesos relacionados con clenbuterol, procesos relacionados con vacas locas, a procesos relacionados con dioxinas, tuvo que venir el libro blanco de la seguridad alimentaria para decirnos esto tiene que cambiar, tuvieron que venir los reglamentos y el paquete de higiene para decir esto hay que controlarlo distinto, esto hay que hacerlo distinto. Durante la década del 2000 hemos plantado cara a otras crisis importantes incluso hemos pasado a la línea ya de los grandes fraudes y a esta generación nuestra pues además nos toca vivir una pandemia o sea creo que estamos bastante con las zapatillas puestas desde hace mucho tiempo pero ¿qué ha pasado? Pues yo creo que el entreno da resultado ¿por qué? porque sí que es verdad que tanto profesionales del ámbito de la seguridad alimentaria sean de las administraciones sean de las empresas privadas como la cadena alimentaria pues ha estado preparada yo oí hablar a Elena y a María José y a José Juan y en realidad bueno sí se sufre ¿vale? pero estamos ahí y una gran visión que yo a veces comparto con otras personas no sé qué hubiera pasado con un confinamiento si la gente nosotros los usuarios los consumidores hubiéramos visto los lineales de las tiendas o de los supermercados vacías esto hubiera sido totalmente distinto o sea además el asegurar alimentos cada día ¿vale? creo que ha sido el gran bueno una cuestión digamos muy importante para que todo el mundo nos comportemos de una manera adecuada bien yo estructuraría mis aportaciones a esta mesa redonda en tres etapas ¿no? o queriendo hablar como de tres procesos que hemos vivido nosotros como administración pues también hemos sufrido este proceso de hecho estamos en ello y hemos lo referimos como la fase de pandemia a la fase de reorganizar los servicios y esta fase que paralelamente ya hemos empezado y que tenemos que mirar que es los nuevos tiempos para el control oficial la fase de pandemia pues bueno como mis dos compañeras anteriores vino la ola vino el tsunami estábamos ahí mirando mirábamos que parecía que el tsunami venía de Asia fue avanzando pero nos pilló el tsunami al final esto también habrá que analizarlo de otra manera ¿qué pasa cuando hay un tsunami? pues que nos desorientamos y aunque sabemos la mayoría de nosotros nadar nos desorientamos además ¿qué teníamos? pues teníamos unas curvas que venía la ola del tsunami venía la pandemia venía afectados cada día en aumento de funciones cada día y esto pues crea estrés crea miedo y crea a veces hasta desconfianza ¿vale? ¿qué nos pasó? nosotros empezamos a tener mil preguntas simultáneas ¿de quién? de todo el mundo ¿vale? de los consumidores de las industrias alimentarias de nuestros propios políticos de nuestros propios técnicos había que actuar rápido sabíamos que era un virus un riesgo biológico pero como ha dicho José Juan fuimos conociendo posteriormente qué tipo de virus era en un primer momento pues estrés porque industria alimentaria empezó a llamarnos para si se podían conseguir EPIS nosotros necesitábamos también EPIS para nuestros funcionarios la industria alimentaria es servicio esencial entonces nuestros inspectores sobre todo los que están visitando plantas también estaban activados de servicios esenciales especialmente en los mataderos que presencia permanente y todo el mundo además decía bueno y no nos podemos hacer una prueba y no nos podemos hacer una prueba esto no luego fuimos viendo que no era tan sencillo los test tampoco estaban preparados había muchas tipologías de test y sirven para lo que sirve vale entonces gran avance pronunciamiento de EPSA en relación a lo que nos ha comentado ya José Juan el virus COVID no es un problema de seguridad alimentaria aunque evidentemente los alimentos como cualquier otra cosa puede ser diríamos depositario en superficie de estos virus vale pero esto ya descartó y tranquilizó muchísimo a la gente este documento de preguntas y respuestas de COVID también nos dio más garantías de cómo abordar el tema desde el control oficial y desde las propias industria alimentaria ya dando respuesta y quitando muchísimos de los miedos bueno a partir de este tsunami inicial y hubo que organizar los servicios para dar respuesta precisamente a esas preguntas de todo el mundo a esos miedos y sobre todo a que no podíamos dejar de hacer vigilancia y control pero ya veíamos que tenía que ser distinta de momento el lunes 16 de marzo nuestras oficinas centrales y muchas de las oficinas territoriales y las oficinas de los equipos evidentemente no había nadie o había muy pocas personas para acabar de recoger lo que sería una cosa fundamental para nosotros que es nuestros portátiles con conexión a nuestra red esto también luego podemos comentarlo pero en principio hubo que organizarse y hubo que activar a nuestros expertos nosotros tenemos un comité de expertos en seguridad alimentaria doy además las gracias porque en los primeros momentos si antes no has sembrado esta relación y este concepto de que necesitas del conocimiento de todos para abordar una situación de crisis o la normalidad pero en este caso una situación de crisis es muy difícil activarte en momentos de tsunami y esto a nivel de las empresas también lo conocéis o sea que siempre hay que estar preparado para cualquier hora elaboración de las instrucciones y recomendaciones aquí hubo que empezar a aquello que parecía obvio había que pronunciarse y aquí empezamos a hacer instrucciones y recomendaciones ayudar a otras unidades ¿qué nos ha pasado? pues una cosa que en el fondo es muy lógica nuestros inspectores de territorio que están muy habituados a hacer control de las industrias de establecimientos alimentarios o también nuestros otros profesionales que están en nuestros laboratorios etcétera pero siempre relacionado con la seguridad alimentaria tenemos también otras actividades dentro de la subdirección que es los controles ambientales y de protección de la salud ambiental pero ahora nos referimos a los profesionales de seguridad alimentaria pues por sus conocimientos de circuitos limpios circuitos sucios a criterios de cómo hay que actuar a criterios de estándar de higiene y limpieza tuvieron que ayudar a otras unidades dentro de salud pública a hacer las actuaciones en residencias diríamos centros residenciales o de gente mayor o de otros colectivos y ayudar a hacer la sectorización ¿por qué? porque eso era el punto fundamental esto tampoco se hubiera conseguido sin esta preparación sin esta activación que tenemos constantemente en el control de la industria alimentaria a partir de aquí tuvimos pues que priorizar nuestras actuaciones con menos personal diríamos in situ pero activar el teletrabajo también hubo otra línea muy importante en paralelo tuvimos que hacer frente a justificar con evidencias porque nosotros todo lo tenemos que basar en nuestras decisiones en evidencias o en datos en aquellas opciones no muy recomendadas empezaron a salir complementos alimentarios empezaron a salir un multitud de productos que curaban el COVID que desinfectaban estupendamente sin tener en cuenta las afectaciones sobre la salud etcétera y luego también tuvimos que reflexionar sobre estos criterios de certificación COVID-free porque todo el mundo empezó a preguntarnos si íbamos a sacar una marca propia para ellos o si se podían adherir a otros yo creo que lo hemos comentado y lo podemos dejar para el debate entonces productos pues hubo que hacer en muy poco tiempo productos nuevos ¿vale? con criterios ya muy conocidos pero adaptados a la compra adaptado a recomendaciones para industria precisamente para garantizar estas distancias etcétera etcétera podemos podemos hablar un poco más profundamente sobre algunos datos que preguntamos a empresas a unas cuantas empresas en relación a cómo habían afrontado el COVID lo tenéis en la presentación y cómo habían dirigido los tiempos modernos pues teniendo en cuenta que tenemos unas 18.000 registros sanitarios y que estamos distribuidos también nuestros laboratorios nuestros inspectores territorialmente y tenemos presencia permanente en 153 mataderos el resumen es teletrabajo ¿vale? para aquello que puede hacerse en un distanciamiento la vigilante y analítica también se está adaptando para hacer la compra de los alimentos el control oficial analítico utilizando internet las auditorías telemáticas de control y auditorías esta semana pasada y actualmente estamos recibiendo una auditoría de Tailandia y es telemática la formación para estos nuevos retos la tecnología es imprescindible los recursos sin ordenadores y sin conexión a red no se puede hacer nada y habrá que empezar a pensar que cuando hagamos nuevas normas habrá que introducir estos criterios esto es imagen de nuestros compañeros haciendo la auditoría con Tailandia este es el auditor tailandés y aquí jugando a varios juegos a la autonomía al ministerio las empresas y Tailandia tenemos la evolución ya legislativa en el ámbito de los nuevos reglamentos para hacer cosas de una manera ya distinta de cara a los inspectores ya podemos en mataderos utilizar el concepto bajo responsabilidad o bajo supervisión podemos ya hacer compra y vigilancia analítica por internet ser un cliente oculto y como acciones de futuras es hay que empezar a hacer las cosas distintas todo aquello que podamos hacer utilizando la nueva tecnología hay que hacerlo ya hemos sido conscientes de que podemos auditar y ser auditados telemáticamente habrá que tener buenos equipos de producción tanto las empresas como nosotros hay que filmar hay que conectarse hay que buscar las evidencias con fotos y vídeos y el equipo es muy importante pero hay que estar preparados para también cada uno ser una unidad autónoma y seguir siendo activos muchas gracias y estamos para responder a las preguntas que queráis hacer y enriquecer el debate se me oye vale esta vez a la primera muchas gracias karma y gracias por el esfuerzo de síntesis he visto que ante una pequeña señal te has acelerado gracias por mantener condensado sobre todo la parte última de la presentación supongo que ahora tendremos oportunidad de abrir un poco el debate tenemos muchas preguntas las tenemos ordenadas por likes pero también es interesante agruparlas para poder dar un poco de de juego yo diría que la si os parece bien empiezo yo haciendo la pregunta y propongo alguien que responda la primera con más likes es qué importancia tiene el aire acondicionado en la diseminación del virus en un ambiente determinado no está recomendado su uso debido al aumento del movimiento del aire yo creo que José Juan que he tocado muy bien pues acepto el reto digamos entonces el aire el aire condicionado no está desaconsejado en cuanto a la transmisión del virus porque no se ve que hay una transmisión importante por el aire de hecho si hablamos del aire condicionado a nivel industrial que funciona por tubos donde hay como unos tubos de tela el aire tiene que atravesar digamos esa membrana de tela ir hasta una una climatizadora condensar en esa climatizadora y luego vuelve por otro conducto con lo cual casi toda la carga que pudiera haber dentro del aire inicial va a desaparecer en el circuito y si hablamos de un aire condicionado tipo split del que tenemos en casa lo que hace es que el aire entra de nuevo en la máquina hay una condensación en un punto se enfríe y retorna entonces en ese proceso de deshidratación el virus pierde pierde viabilidad entonces no hay en principio ningún tipo de problema con el aire condicionado ¿vale? si si queréis un poco para para complementar recupero yo la voz ¿quieres hacer algún comentario Karma? sí básicamente para complementar espera que tenemos que dar entrada sí ¿sí? ahora esta pregunta es una pregunta muy recurrente es de las centenares de preguntas que cada día recibíamos y también nos obligó a hacer una información específica primero de todo recordar que un gran aliado para combatir el virus es hacer una buena ventilación ¿vale? si se puede natural y cuando existen ventilaciones forzadas sobre todo al margen de lo que ha comentado José Juan controlar muy bien el binomio de entrada de aire limpio ¿vale? los sistemas de refrigeración al margen de proporcionarnos ese confort térmico tienen y tienen una cierta proporción de recirculación pero es imprescindible aumentar la entrada de aire de fuera ¿vale? precisamente para que esas micro gotas que es poco probable que puedan diseminarse porque tienden a condensarse pero parece que ha habido algún que otro caso al menos en principio no pueda ser un factor de transmisión del virus o sea estamos expectantes pero nuestras recomendaciones es entrada de aire de aumentar ese porcentaje de aire externo limpieza con más frecuencia ya hay una norma que dice la limpieza mínima y en aquellos establecimientos igual que tenemos salas blancas igual que hay en otros establecimientos donde por ejemplo residencias y tal si es conveniente también existe una gama de filtros esto ya deberá aplicarse en función de la sensibilidad de las personas que estén allí pero no hay que perder de vista el concepto de ventilación o sea que de momento no se han relacionado casos aquí quizá fuera así pero sí que es un elemento a tener monitorizado al menos y limpio ¿se me oye? ¿sí? bueno tenemos otra pregunta y aquí quizás podríamos empezar a ampliarla un poco iba dirigida a José Juan y nos habla sobre si es recomendable introducir un apartado específico COVID o SARS en el sistema PPC o es suficiente con los tradicionales y si hay que introducir formación específica en manipuladores este tema de la formación se ha repetido bastante y desde varias ópticas hay bastante preocupación han salido varias preguntas sobre este tema sobre hasta dónde se tiene que incorporar cosas específicas de SARS o de la COVID en lo que serían los procedimientos que tenemos de calidad como va dirigida a ti José Juan si quieres responder y si no Carmen también ha hecho un comentario sobre esto antes podemos pasar directamente a ella después muy bien bueno yo lo que he comentado en mi presentación es que claro lo que es la formación del personal entra dentro de los pilares de la seguridad alimentaria es un prerequisito entonces lo que requiere es que el personal esté adecuadamente formado en todo lo que tiene que ser su higiene personal y en todo caso si hubiese que incluir algo sería el tema de una correcta por una parte higiene personal y de limpieza y desinfección de su área de trabajo porque aquí estaríamos hablando de riesgo de transmisión persona a persona pero en sí lo que es el virus en concreto no es un problema de seguridad alimentaria lo que sí que puede nos da una oportunidad para mejora de parámetros que a lo mejor no estaban tan contemplados previamente entonces sí es verdad que potenciar esa formación puede ayudar tanto a la seguridad alimentaria como a lo que es la prevención de riesgo laboral es decir de contaminación persona a persona y dejo a Carmas para que vamos a Carmas sí sí bueno nos hemos dado cuenta que lo importante que es lo habéis dicho antes que los manipuladores y los operadores económicos en general entiendan lo que están haciendo sin entender esta ha sido una gran oportunidad pero también los consumidores María José ha dicho hemos intensificado guantes hemos explicado muchísimas cosas bien esto a ver cuánto puede durar porque al final revierte que todos toquemos las cosas con la mayor higiene revierte y no tenemos que impedir que tengamos relación con los alimentos es bueno tener relación con los alimentos pero es bueno tenerla higiénicamente también hemos encontrado muchísimas cuestiones y muchísimas cuestiones a resolver sobre todo en los colectivos de gente que trabajan relacionados con algunas industrias y que su cultura es un poco distinta a la nuestra entonces en momentos diríamos de crisis hay que intentar conectar muchísimo mejor para explicar algunas cosas si nosotros nos fuéramos seguramente a Manchuria pues también nos deberían contar las cosas de otra manera pues aquí pasa igual ¿por qué? porque si no se entiende es imposible que se repita y lo que hemos aprendido en esta crisis es que la guardia es cada segundo y cada minuto porque la transmisibilidad del virus es muy elevada entonces no me sirve hacer una jornada de siete horas y media estupendo y la última media hora perder el control y también para los casos de contacto con positivos y tal a veces también lo que se ha visto es que la transmisión es social no es dentro de los establecimientos ahora nos hemos empezado a relajar hemos pasado de fase y parece que ya no nos da miedo estar diez o veinte en una terraza y hemos renaudado nuestras diríamos relación social que eso está muy bien pero hay que seguir manteniendo las cosas a raya porque hemos tenido suerte con la industria alimentaria ha podido seguir trabajando no han habido grandes casos pero ahora quizá debemos vigilar más que nunca vale vamos a retomar a cambiar un poco y entrar en lo que sería más el uso de desinfectantes un ejemplo hay una pregunta sobre contraindicación de lejía en limpieza y desinfección y qué alternativas se han encontrado también hay algunos comentarios sobre el abuso de desinfectantes en cuanto a temas más de personas a ver si es necesario ese desinfectarse la mano y uso de guantes cuando vamos a un supermercado si una persona en un supermercado tose sobre un brick de leche y después yo compro este brick que me puede pasar entonces yo haría una primera parte si queréis de desinfectantes no sé si quieres entrar tú Elena también preguntan sobre cómo medir en superficies buscar la eficiencia de la limpieza en una superficie si quieren hacer un comentario que creo que tú has presentado alguna parte luego pasamos por José Juan y María José por el tema de supermercados y así vamos repartiendo un poco las intervenciones si os parece bien Elena Hola buenos días de nuevo yo no sé si ha quedado claro en mi presentación que nosotros usamos lejía no en la planta la usamos en las zonas comunes en las zonas de vestuarios en el comedor y en las oficinas en planta usamos otro tipo de desinfectantes que y nuestras limpiezas en planta están validadas están validadas no frente a COVID porque obviamente no hemos validado las limpiezas frente a COVID están validadas frente a otros patógenos consideramos que lo que estamos haciendo actualmente es suficiente para eliminar COVID no lo hemos hecho la validación pues no nos voy a engañar no lo hemos hecho y hay que pensar que con lo que estamos usando ahora que es un peracético y un alcohólico al 70% en planta eliminamos lo que pudiera quedar de virus en superficie insisto en que la situación de crisis es muy diferente a lo que sería una crisis de un patógeno más habitual una listeria sobrevive en la planta un virus tiende a morir en la planta porque no tiene el huésped entonces hay que pensar siempre en la carga viral que vamos a tener en la instalación en qué recursos estamos en qué elementos estamos invirtiendo en limpiar y cuánto efectivo es ese desinfectante nosotros consideramos que el plan de limpieza validado que tenemos actualmente es suficiente para COVID no os lo puedo demostrar pues contra COVID ahora mismo no muy bien como me comentaba con el tema de la alejía pseudoalimentaria o otras implicaciones el problema de la alejía en alguna empresa es que si se utiliza masivamente y con regularidad pues puede haber problemas de cloratos que también se ha considerado como un residuo que tiene implicación en seguridad alimentaria y entonces hay empresas pues que tampoco les gusta demasiado utilizar hipoclorito lo que yo comentaba en mi presentación es que el uso del hipoclorito o el uso del de pero si de hidrógeno o la utilización del alcohol son para desinfección de las zonas de trabajo donde una persona directamente ha podido estar encima de ella menos de un metro y que con sus gotitas podrían haber dejado allí restos de saliva con el virus eso presupone que esta persona es portadora asintomática porque si no sería detectado una persona que empieza a trabajar está con fiebre se encuentra mal está todo el rato tosiendo alguien tiene que darse cuenta incluso la propia persona de que no tiene que estar trabajando en ese punto por lo tanto siempre estamos pensando en los portadores asintomáticos que no manifiestan ninguna sintomatología y que están diseminando el virus en esa situación si es por una desinfección de una zona concreta que es pequeña la utilización de lejía se puede aplicar si el material por ejemplo no aguanta no soporta el hipoclorito le ocurre al aluminio le puede ocurrir a otros materiales que se oxidan con facilidad pues podremos utilizar pero si de hidrógeno podemos utilizar perfectamente alcohol luego hay una gama de desinfectantes enormes que demuestran propiedades viricidas etcétera y que se están sustituyendo para desinfección de la industria en general yo lo que quiero destacar es que cuando hacemos un tratamiento contra el virus nos referimos a una zona concreta donde están las personas trabajando la desinfección global de toda la planta no tiene que diferir de la estándar porque esa limpieza y desinfección es para garantizar condiciones de seguridad alimentaria luego tenemos que saber focalizar qué queremos hacer en cada sitio entonces poder discriminar ¿vale? la desinfección sin limpieza no sirve absolutamente para nada ¿no? luego si una persona trabaja en un sitio limpio y luego desinfecta esa es una medida de prevención de contaminación entre personas y eso es a lo que me refería ¿vale? En nuestro caso lo que lo que nos ha pasado es que toda la gente que estamos en este foro realmente tenemos muchos conceptos de manipulador de alimentos y lo que hemos tenido que hacer nosotros es intentar formar a nivel de manipulador de alimentos a nuestros clientes en el momento que entraban en nuestras tiendas esa formación que tenemos todo el mundo muy intrínseca porque somos profesionales del tema se los teníamos que explicar a gente de 65 años mayores o niños porque estábamos actuando de esta forma es verdad que a nivel de planes de higiene tanto de tiendas como de central nosotros no hemos cambiado nada es decir todos aquellos procesos que estaban validados han funcionado pero sí que es verdad que hay mucha discrepancia con el tema de los guantes y es más hay una rotura de stock de guantes de la misma forma que hablábamos de los geles hidroalcohólicos en marzo a día de hoy si vais a los supermercados veréis que no hay o incluso los guantes se han sustituido por bolsas porque no hay guantes para poder suministrar tenemos un acopio casi solamente para nuestros profesionales y ahora en junio nos llegaban más entonces sí que les poníamos guantes en la entrada para que no darles una formación en concreta que tú de poner los guantes y cuando vayas a las zonas que haya producto de autoservicio continuarás teniendo productos de geles hidroalcohólicos u otro guante que era el de fruta y verdura que siempre hemos tenido pero sí que es verdad que el tema de la higiene al consumidor nos está costando mucho de entender y hay mucha controversia de conceptos que se mezclan y al final cuesta de poderlos trasladar en un día a día pero los planes de higiene y todo continúa siendo lo mismo Vale retomo yo vamos a hacer un pequeño giro y vamos a entrar ahora voy a ser transgresor o provocador a ver si no os enfadéis hemos entrado ya a hablar de temas pues por ejemplo utilizo esta pregunta de ejemplo pero la ampliaré después se remarca e insiste mucho en la higiene de personal desinfecciones medidas de protección individual distanciamiento de cómo se va a hacer el control de las personas que van a trabajar si es suficiente la temperatura o tendríamos que ser como los futbolistas que nos vamos con los kits otro tipo de preguntas es si no estamos haciendo o sea tenemos a toda la gente movilizada y preocupada y sobre preocupada por este tema y nos va bien para que tomen las medidas de protección autoprotección oportunas pero tenemos que valorar si nos hemos pasado de frenada en todo esto porque a la vez nos están exigiendo pues toda una serie de certificaciones para la tranquilidad que aquí estamos viendo que no son o sea que es más de cara al consumidor que internamente para nosotros para tener una certeza de lo que estamos haciendo bien porque nuestros sistemas ya nos están apoyando en todo esto entonces esta es para que vayáis pasando todos por ahí y me gustaría empezar por Karma a ver cuál es su opinión porque ya ha empezado a lanzarla en su presentación Micro Sí gracias es que controlar lo telemático es un proceso también para concretamente lo que quieres que comentemos es este concepto de sentirnos seguros con una certificación bueno pues nosotros ya tenemos una gran certificación que es tener un programa de autocontrol más certificación que esa no creo que pueda existir al menos de las que son fundamentales para controlar riesgos biológicos químicos o físicos y evidentemente el COVID está dentro de un riesgo biológico o sea la tranquilidad nos tiene que nos la tiene que dar tener un programa de autocontrol validado auditado tanto por autoras internas o externas como por la administración ¿vale? la conducta o sea la conducta una buena conducta no podrá suplir un documento no podrá suplir nunca una buena conducta entonces eso es lo que también el consumidor tiene que entender sí que es verdad que el consumidor necesita ser informado de una manera fácil este discurso ya lo hemos tenido otras veces ¿no? el consumidor necesita muchas veces ayudarse de que la entrada de un establecimiento o en su página web haya algo que diga oiga que este establecimiento es apto que este establecimiento está en verde que este establecimiento tiene no sé cuántos likes ¿no? tanto porque la administración lo diga o porque haya algo interno que se acoja aquella industria eso es verdad hay que trabajarlo pero ahora quizá con el COVID hay que focalizarse más en hacer las cosas bien desde desde la base ¿no? para nosotros es esa la la opinión y es lo que vamos a defender siempre que los autocontroles sean impecables en cuanto a lo que sería el seguimiento en los trabajadores de lo que sería la enfermedad ¿se pone sobre la mesa si es suficiente la temperatura o se debe ir aquí si esto ayuda no ayuda yo creo que este es uno de los puntos donde estamos yendo quizás un poco lejos comparado con los con los jugadores de fútbol y baloncesto no sé ¿qué opinas al respecto Carla? bueno claro el tema del fútbol yo creo que el tema del fútbol ¿vale? y los deportistas de élite yo creo que quizá no es un buen ejemplo para para la vida normal porque aquí hay otras connotaciones pero bueno el principio es todo el mundo tiene que ser consciente de que si tiene una temperatura superior a 37 37.3 ojo después todo el mundo tiene que ser consciente de que si tiene algunos síntomas compatibles con lo que ahora sabemos que son síntomas de COVID ¿vale? que además es una gama de síntomas muy amplios porque hay gente que ha tenido una sintomatología más respiratoria pero otra más digestiva otra como o sea mucha variabilidad y además el gran problema es que hay muchos portadores asintomáticos esto es lo que últimamente nos está dando los problemas hay un porcentaje muy elevado de asintomáticos y entonces ¿esto qué quiere decir? que tenga síntomas no tenga síntomas las condiciones de higiene y de distanciamiento y de rigor en nuestras relaciones tiene que continuar existiendo salvo que tengamos una vacuna o un suero milagroso y de momento no lo tenemos los kits cuando un PCR cuando tiene sentido precisamente si aquella persona que le voy a diagnosticar con un PCR que sí que ha tenido tiene la enfermedad o no la tiene está en un entorno totalmente controlado eso es lo que se ha hecho ahora en las residencias ¿vale? porque son residentes la gente no sale en el momento que la gente de un establecimiento vamos a trabajar donde sea y tenemos una vida normal y salimos y entramos y salimos bueno si todos tuviéramos un kit sabríamos que en ese momento tenemos o no tenemos pero no lo sabremos de aquí tres días si seguimos haciendo una vida relacionada entonces este es el principio y también hay los recursos o sea los recursos están por medio los kits y la organización para hacer kits masivos pues requiere su tiempo y el sistema diríamos sanitario pues tiene los tempos que tiene y la capacidad que tiene pero una cosa no quita la otra y el estudio de contactos al final hay que respetar esas cuarentenas ahora no tenemos otra medida ojalá la tuviéramos pero no la tenemos entonces para hacer una vida medianamente normalizada hay que continuar comportándose bien si no volveremos a nuestro aumento nuestra meseta nuestra nuestra ro por los aires y así tenemos que escoger hay también una serie de preguntas que creo que ya las has respondido con lo que has dicho lo más viable en estos momentos es tener una buena formación del personal pasar bien estos mensajes la prevención más que la medición sobre el terreno es ver incluso el autodiagnóstico vas a ser el primero que te des cuenta si empiezas a estar mal y sobre todo aquí entender que tu aportación al sistema de calidad es poder comunicarlo y que acordar una actuación pues junto a la empresa o junto a las personas que te rodean hay una pregunta muy concreta sobre uso de secadores de manos aumenten el riesgo de COVID o es preferible usar toallas de papel o sea Juan va bueno yo como siempre cuando hablamos de higiene siempre será mejor utilizar papel que no utilizar secadores de mano ya no solo por en sí lo que sobre todo quiero insistir en mi en mi presentación de hoy y en los comentarios que hago que no solo nos tenemos que centrar en lo que es el virus porque el virus es una crisis de acuerdo muy intensa va a pasar dentro de un tiempo no sabemos cuánto y al final tenemos que aprovechar todo esto para sucesivas mejoras ¿no? el secador de mano lo que va a hacer es que una mano ha creado un aerosol y ese aerosol se va a repartir por toda la zona que pueda transmitir el virus no tenemos ni idea para eso habría que montar un experimental y ver la carga de virus en el ambiente pero es que desde el punto de vista microbiológico va a diseminar si tenemos Tafilococcus aureus Escherichia coli como si tenemos Salmonella lo va a repartir al aire entonces siempre hay que apostar por utilizar papel para el secado de manos pensando siempre sobre todo en industria alimentaria que es donde nos focalizamos y es lo que nos preocupa por lo tanto lavarse las manos con agua tibia y jabón secarse las manos con papel y luego desinfectar las manos ese es el procedimiento para asegurar una correcta higiene ¿vale? Estamos ya en el límite de tiempo quedan muchas preguntas en el tintero yo supongo que podríamos poner algunos mails nuestros a disposición de la gente para que nos pueda hacer preguntas concretas que se han quedado en el tintero pero no me gustaría pasarle la palabra a Carme para la clausura sin poner sobre la mesa el el cómo vemos que esto puede ir volviendo a su cauce es decir es decir por un lado cómo vamos o si se podrá desescalar este miedo que tienen los consumidores todo lo que hace referencia a esta enfermedad el miedo nos va bien para autoprotección pero llegará un momento que necesitaremos también que las cosas vuelvan a una situación más normal y cómo integrar en nuestros procedimientos que creo que ya os he comentado el tema este de la COVID o del SARS si tiene si va a tener como mucho impacto en procedimientos en el sistema de calidad que creo que también lo hemos respondido yo Carme si quieres te cedo a ti a la palabra para comentar este tema de la desescalada la incorporación cómo seguirán siendo los controles y ya directamente si quieres proceder a clausura o si disponéis de algo más de tiempo me devuelves la palabra y buscamos alguna pregunta más que hay Sí bueno Sí el tema de la desescalada en los controles había alguna pregunta que también estaba entrando en relación cómo hacer una vigilancia por internet lo que yo me refería es que los programas de vigilancia que llevamos es a partir de tomar muestras de los alimentos puestos a disposición del consumidor y esto se hace hace un montón de años que lo hacemos y tenemos resultados precisamente porque nos ayudan junto con los resultados que tenemos de la industria de los autocontroles y esta vigilancia activa nos ayudan a dirigir hacia que hay que seguir insistiendo o no es evidente que seguimos la histeria seguimos todos los patógenos y seguimos algún riesgo emergente entonces hasta ahora nuestros inspectores iban a adquirir los alimentos in situ ¿vale? los nuevos reglamentos y al sentido común nos dice que si la venta por internet pues la puede hacer todo el mundo y te llega a casa ¿por qué no vamos a poder comprar nosotros esos alimentos para control oficial y que los lleven directamente a nuestros laboratorios? ¿vale? con eso ahorramos un montón de presencia física y no disminuimos ni un ápice nuestro criterio de control lo mismo con el control oficial de validación de documentos o autocontrol se puede hacer un primer control documental que es lo que estamos haciendo ahora nuestros inspectores están haciendo eso ahora y combinarlo con controles in situ o combinarlo con filmaciones que la empresa te muestre la evidencia como nos están pidiendo ahora los tailandeses y la semana pasada algunos de los que ahora estéis aquí habéis vivido esta experiencia y al final el punto débil es la conexión con wifi todo lo otro ¿vale? es robusto porque al final todo lo otro es lo que estamos acostumbrados a hacer o sea que casi que habrá que adaptar a sistemas de producción de estos multimedia y activar mejor filmaciones mejores cámaras etcétera etcétera o sea habrá que avanzar por ahí y la otra no me acuerdo que era ahora hacía referencia a la desescalada como el consumidor o la gente de la calle deberemos hacer que viva pues esta vuelta a la vida normal entre comillas bueno yo creo que como ha sido el primer las otras bien ahora como las crisis que hemos vivido hasta ahora parecía que eran crisis como más parciales y esta ha sido como mucho más global igual que hemos entrado todos juntos habrá que salir todos juntos entonces sí que hay cosas que a veces desde el punto de vista individual no se pueden entender pero todos hemos oído al menos los que estamos en Cataluña que nos dicen que cada dos días se reúne Procicat ¿vale? este 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 grupo de gente ¿vale? que decide cómo vamos a ir desescalando en base que cada una de las actividades se presenta entonces evidentemente la actividad alimentaria no ha dejado nunca de trabajar y entonces ha tenido o sea no tiene desescalada tendrá desescalada quizá algunos aforos que puedan ir volviendo a la normalidad pero esto será difícil el mantener unos aforos un poco más fluidos y lo que decíamos la ventilación el aire libre no es lo mismo una misma actividad al aire libre que dentro de un recinto cerrado nosotros pensamos que nuestros inspectores podrán empezar a renaudar la actividad sí que se está priorizando la cuestión telemática ya os lo he dicho ahora aún hay más parte telemática que presencial pero esto irá cambiando en estas últimas semanas a medida también que avancemos de fase 1 fase 2 y fase 3 porque en Cataluña estamos en distintas fases por territorios pero bueno no pensamos que y de cara a la gente de cara a la gente lo que he comentado antes al final se puede hacer casi todo si mantenemos tres cosas claras distancia autoprotección y higiene a ver José Juan quería hacer algún comentario y luego tengo una última pregunta y pasamos a la clausura adelante José Juan sí gracias el comentario es que tenemos el consiguiente es un poco lo que apoyándome lo que estaba diciendo que nosotros en la industria alimentaria no va a haber desescalada porque está trabajando de forma regular el problema está en que haya desescalada me explico que la industria empecemos a decir bueno como ya parece que está controlado el tema del coronavirus pues ahora empezamos a relajarnos es decir hemos desescalado pues ya no se controla tanto si el manipulador no tiene cuidado o tal nos empezamos a relajar ahí donde está el riesgo porque una vez que se produzca esta lo que se llama ya el nivel 3 y el nivel 3 ya posterior que ahora la llaman nueva realidad no nos podemos coger ahora y todo lo que hemos hecho de bueno de mejorar condiciones de higiene pues ahora resulta que lo dejamos ir otra vez hay que mantener la tensión sobre todo porque va la salud y porque si lo hemos hecho bien pues mejor seguir haciendo el lugar de bien gracias gracias una última pregunta más bien técnica y le cedemos la palabra a karma ya para cerrar que nos estamos alargando va de barreras físicas y en relación a los frescos han salido varias preguntas si estamos en un supermercado estamos viendo que en muchas tiendas tenemos mamparas de metacrilato que nos separan pues del vendedor en el mostrador pero cuando hablamos de alimentos frescos no estamos viendo estas medidas ¿cómo lo habéis evaluado esto vosotros María José? en el tema de los alimentos frescos nosotros continuamos con las mismas medidas que teníamos anteriormente es decir el alimento al cliente se le continúa ofreciendo un segundo guante es decir inicialmente tú tienes el guante de comprar y luego tienes un segundo guante o gel hidroalcohólico para poderte desinfectar con el guante que llevas y poder manipular los alimentos frescos así que es verdad que en nuestro caso quien conozca nuestras tiendas lo que es el alimento fresco que tiene más riesgo que es la fruta y la verdura lo tenemos en el inicio de la tienda ¿vale? es decir ellos cogen el carro se cogen los guantes se desinfectan y se encuentran ahí luego el tema de guantes y gel hidroalcohólicos es decir que se minimiza mucho el tema de contagio pero es la única forma porque realmente si no con doble guante o con gel hidroalcohólico muchas gracias muchas gracias María José y ahora sí damos el paso a karma para la clausura y yo ya no vuelvo deciros que si ha quedado alguna pregunta de estas que os preocupe en el tintero supongo que podremos de alguna forma haceros llegar nuestros mails o el mail de las personas que han participado para poder lanzarles la pregunta muchas gracias por vuestra asistencia y karma cuando quieras muchas gracias Miquel bueno yo aquí tomo el papel de nuestro director de agencia de salud pública y que bueno pues por razones obvias pues hay que repartirse y hoy no puede estar para esta clausura yo creo que cuando pensamos que queríamos celebrar este segundo año Día Mundial de la Seguridad Alimentaria y nos pasó el tsunami del COVID nos pusimos un poco tristes los organizadores pero luego rápidamente reaccionamos y dijimos no puede ser habrá que hacer algo las nuevas tecnologías están para eso yo creo que es un poco la evidencia de que ese ese foro que ya nació en el año pasado en el 19 con ese objetivo de poder ser un lugar de encuentro y de diferentes profesionales y poner todo lo que podamos poner encima de la mesa y discutir porque al final se avanza y se evoluciona diríamos con estas perspectivas diferentes como mínimo este año hemos intentado mantener esta llama entonces esto es un gran primero agradecimiento para estas 600 personas que hemos dado interés en mantener esta llama también para los ponentes y los profesionales del sector agroalimentario que han aguantado el envite y que muchos de ellos pues estamos cansados pero estamos aquí o sea al final es un el abastecimiento seguro ha dado mucha seguridad a nuestra sociedad y creo que debemos estar muy contentos y orgullosos también a los organizadores porque detrás de cualquier cosa por simple que parezca alguien lo tiene que organizar y entonces seguimos con esta alianza entre el departamento de salud agencia de salud pública la universidad de barcelona IRTA adiós y tram support surveys que ha puesto siempre muy fácil y la propia también universidad con su tecnología y bueno pues las cosas salen las cosas salen si hacemos un trabajo en equipo también es verdad que Bioser y tram además ha patrocinado porque al final siempre se necesitan recursos para hacer cualquier cosa entonces esto es muy de agradecer y brevemente como ya anunciaba Miquel pues emplazaros para el año que viene sé que un año es mucho pero ya habéis visto que las cosas pasan muy rápido vale seguro que podemos hacer un buen análisis de estos de estas semanas de estos meses y que además tendremos muchas aportaciones y nosotros de momento ya hemos reservado fecha y espero que al menos los que estáis ahí en la pantalla también que será el día 7 de junio del año que viene otra vez en Barcelona en el World Trade Center y esperamos bueno esperamos que esto que se va a terminar ahora y que cada uno podemos estar más o menos satisfechos y contentos y haber un poco intentado dar respuestas sea un contacto directo porque al final como decía Elena lo mejor de todo siempre son las personas y al final necesitas interactuar está muy bien lo virtual es fantástico pero a mí ahora me gustaría estar bueno pues ahí en el corrillo de saludos después de o reencontrarme con alguien que igual no he visto desde la universidad hay que seguir mejorando como profesionales y como personas vale yo creo que además hay que recordar a los que lo han pasado mal tanto compañeros como familiares o amistades hay gente que no ha podido superar este tsunami y yo creo que es importante para que nos sigamos levantando cada mañana para ver cómo lo podemos hacer mejor cómo podemos desescalarnos mejor para que ahora que esta semana y hay muy pocos fallecidos al menos en Cataluña el último dato son cuatro de hace dos días creo no sea ninguno esto yo creo que es un reto y por mi parte y por parte pues de todos los organizadores pues damos por clausurado esta segunda edición que no por virtual para nosotros ha sido muy importante muchas gracias y ser felices y y Gracias.